¿Qué es la negación de la política? No te presentes, así le ganamos, renunciá, así me dejas a mí que tengo 3 votos más, resigná lo que pensás, resigná de tu origen, de tu pensamiento, de tu idea, acoplate a mí que tal vez estoy en las antípodas pero tengo posibilidad de ganar porque soy la minoría que más votos sacó. Eso realmente es negar la política y negar el pluralismo, el disenso, la libertad, la democracia, la participación. Pero realmente nunca se han visto estos parámetros, este utilitarismo y este concebir la política como una mercancía, es decir, tengo 3 votos, valgo más que 1, por lo tanto 3 mata 1, vení... No, no, este, hay ideas políticas que tuvieron que pasar años y décadas y décadas para convencer, terminar de convencer, este, primero vista por una vanguardia, primero vista por una avanzada y con el correr del tiempo y la difusión y la prédica, este... En fin, la propaganda, la dialéctica, todo lo que vos quieras, se va convenciendo y se va viendo que, bueno, que esa idea es superior a las otras, entonces que no discutimos más, este, solamente la política la van a manejar las consultoras, este, que a modo de empresas comerciales van a decir, bueno, fulanito gusta más que menganito, así que ahora vamos con fulanito porque tiene posibilidad de derrotar al gobierno, entonces vamos a copar el gobierno y vamos a derrotarlo, así que creo que realmente es inaudito, lo que pasa en las heras y pasa, este, a nivel nacional y provincial, realmente es, este, nunca se ha visto, nunca se ha visto. ¿Estaría dispuesto a debatir con los candidatos de generar las heras? Sí, yo no tengo ningún problema en debatir, pero considero que tampoco es una cuestión, digamos, de, digamos, todos tenemos trayectorias, historia, pertenencia, hemos transcurrido y hemos caminado y hemos explicitado las ideas y los conceptos y vemos lo que vamos haciendo y, bueno, y de alguna manera la comunidad tiene posibilidad de acceder a esa información y a ese conocimiento que no está limitado, que no está limitado en 10 minutos de televisión, en un debate donde podés tartamudear, parpadear demasiado, no das en cámara, abusás de alguna muletilla, y realmente en 10 minutos, creer que en 10 minutos se puede explicitar todo un pensamiento político, un programa, un modo de pensar y una plataforma de gobierno, realmente no, 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 también creo que esto es más marketing que otra cuestión, o sea, no pasa por la política, está bien que hoy está todo mediatizado, que todo tiene que tener visibilidad, que cada vez se lee menos, que cada vez es un mundo más de imágenes, pero bueno, este, yo creo que en el fondo la sociedad conoce y percibe y ve, pero más allá de lo que es, por lo que se dice, por lo que se hace y por cómo transcurre el compromiso y el testimonio de quien habla, ¿no? Por supuesto que el que va ganando nunca quiere, digamos, no le conviene, porque tiene mucho a veces que perder en función de esto, y poco por ganar, así que bueno, pero es una cuestión, digamos, que no nos, este, de hecho he participado en debates que se han hecho en colegios secundarios, en las heras y demás, pero este, lo que vemos hoy de la oposición, de un sector de la oposición, este, sobre todo el Frente Renovador, que ha copiado nuestra plataforma de gobierno, nuestra agenda de gobierno y se adelanta y la comunica, la quiere comunicar él como una picardía, pero bueno, este... ¿No tienen ideas propias? ¿Propuestas propias? Por lo que yo escucho, no, es el programa nuestro que lo ha tratado de alguna manera, o cosas que están en ejecución, habla de hacer un parque municipal en el Basudel, lo venimos diciendo, que va a ser un parque municipal, y bueno, y así cuestiones el tema, cada cuestión que vemos o escuchamos que dice, son cosas que están o en ejecución, o a ejecutarse, o fueron ejecutadas. ¡Gracias!